¡Ay! 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 Oye como suena mi cajón Sentimiento Oye como suena mi cajón Le digo a los nacidos Que los que están por nacer Nos nacimos para vencer Oye como suena mi cajón Solo para ser vencidos Yo nunca estaré rendido Oye como suena mi cajón Yo nunca me rendiré Oye como suena mi cajón Les digo y les diré Y aunque de muerte esté herido Y nací para vencer Y no para ser vencido Cantar con clave me gusta Porque tiene melodía Me fascina su alegría Y su inspiración me gusta A su ritmica se aburra Y cantar con frenesía